Los colores llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer Con tu antorcha parta la oscuridad, busca tu alma y regresa a su luz vital Esa vez cuando el cielo cayó, el mundo pereció Nuestro alzar hizo el amanecer esfumar ante la oscuridad Más allá del tiempo y demás, el silencio ahí está Y al volar junto al coro de almas verás el vacío brillar Toda la vida una luz tendrá, todos estamos luchando Y las tormentas clamarán, llamas al viento cenizas darán Cada alma una chispa tendrá, brillarán aunque no puedas mirar No hay escapes, el destino que hagas, nuestras cadenas no pueden romper Los colores llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer Con tu antorcha parta la oscuridad, busca tu alma y regresa a su luz vital Girará un destino sin fin y alimenta el vivir Florecer al suelo de lo que ha de pasar, donde el destino irá Toma mi mano hasta el final, todos estamos luchando En este día vamos a encontrar la forma del mañana alcanzar Cada alma una chispa tendrá, al unirnos para brillar aún más Y el coro de almas con su canción, se levantan y alejan el calor Los colores llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer Con tu antorcha parta la oscuridad, la luz te guiará hacia la batalla final Cada alma una chispa tendrá, al unirnos para brillar aún más Y el coro de almas con su canción, se levantan y alejan el calor Los colores llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer Con tu antorcha parta la oscuridad, la luz te guiará hacia la batalla final Cada alma una chispa tendrá, brillarán aunque no puedas mirar No hay escape, es el destino que hagas, nuestras cadenas no pueden romper Los colores llamas van a tejer, chispas claman el sinnombre de ayer Con tu antorcha parta la oscuridad, busca tu alma y regresa a su luz vital Con tu antorcha parta la oscuridad, la luz te guiará hacia la batalla final Con tu antorcha parta la oscuridad, la luz te guiará hacia la batalla final